Hola que tal amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares y estamos en esta cápsula deportiva correspondiente al lunes 2 de octubre. Yo lo invito a compartir y a comentar este video y también a ser parte de las redes sociales de Vallarta Independiente. Y vamos a comenzar ya con la jornada número 12 de la Liga Mexicana de Fútbol que se disputó durante este fin de semana. Hay que recordar que se jugó la jornada número 12 pero la jornada número 10 fue la que se suspendió y se reprogramó para el mes de noviembre debido a los sismos de nuestro país. Dejó esta jornada algunos resultados sorpresivos, el América le ganó 2 por 1 a Toluca en la cancha de los propios Diablos. El caso de Pumas que fue vapuleado por Cruz Azul, 4 goles por 1. Querétaro le pudo sacar el empate 2 por 2 a los líderes generales de la competencia Monterrey. Las chivas que no dan una perdieron con un penal inventado de último minuto en contra de los Tigres. Y el caso por supuesto de Monarcas Morelia que dio la campanada y venció 3 goles por 0 a los Xolos de Tijuana. Yo los invito a que vayan a nuestro web www.vallartaindependiente.com porque ahí se va a encontrar usted con todos los resultados y con la tabla de nuestro torneo. Y en las próximas dos semanas vamos a conocer a una gran cantidad de selecciones que se van a meter al Mundial de Rusia 2018. Hasta el momento únicamente 8 selecciones están dentro, entre ellas la selección mexicana de fútbol. Pero esta fecha FIFA del mes de octubre es la última en la clasificación de CONCACAF, en la de Sudamérica, también en la de Europa y en la de Asia. Al menos tendremos entre 22 y 24 selecciones nacionales ya clasificadas para las próximas dos semanas. Y en el mes de noviembre se estarán jugando los repechajes europeos, el repechaje de CONCACAF en contra de Asia, el repechaje también de África en contra de Sudamérica para conocer a las 32 selecciones que van a ser parte del Mundial de Rusia 2018. Y quien tuvo una destacada participación fue nuestro compatriota Checo Pérez en la Fórmula 1, en este gran premio de Malasia, que por cierto, a partir de 2018 saldrá de la lista de los grandes premios en la Fórmula 1. Checo iniciaba en la novena posición, pero un gran arranque de la carrera lo llevó hasta la sexta posición y al final de cuentas ahí se posicionó hasta el final de la misma. Max Verstappen, este jovencito de apenas 19 años de Red Bull, se quedó con el primer lugar seguido de Lewis Hamilton de Mercedes y en tercer lugar también Red Bull con Daniel Ricciardo, el caso de Sebastián Fetel, pues iniciaba en la última posición, logró llegar a la zona de puntos, pero parece que se va rezagando en esta pelea 1 a 1 que tiene en contra del británico Lewis Hamilton, que ya le saca más de 20 puntos de distancia. Así que recuerde que en los primeros días del mes de noviembre tendremos el Gran Premio de México y se espera que Checo Pérez tenga una muy buena participación y así lo demuestran sus últimos resultados. Y durante este fin de semana también se jugó la semana número 4 de la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos que ha tenido un arranque espectacular, como todos los años, y es que ha habido pues algunos equipos que no han tenido el arranque que se esperaba, como los Patriotas de Nueva Inglaterra, que llevan dos triunfos y también dos derrotas, el caso de los Vaqueros de Dallas que tienen hasta momento el mismo registro. Y en el duelo tan esperado que se dio en Wembley y allá en la Gran Bretaña, los Santos de Nueva Orleans vencieron 20 por 0, blanquearon totalmente a los Delfines de Miami. Y con eso también me da pie a recordarle que el próximo día 17 de noviembre en el Estadio Azteca, los Reuters de Oakland se van a enfrentar a los actuales campeones patriotas de Nueva Inglaterra. Ya están todas las localidades totalmente vendidas y únicamente estamos a la espera de esta fecha. Tómelo usted, 17 de noviembre, para ver este espectáculo de la NFL en nuestro país. Y en deporte local hay que apoyar al vallartense Javier Guzmán y es que el próximo día 5 de octubre se va a trasladar a la ciudad de Tijuana a un campamento de entrenamiento especial para las artes marciales mixtas. Este joven Javier Guzmán ha tenido ya algunas actuaciones a nivel amateur aquí en Puerto Vallarta, pero la idea es que se capacite y entrene en un nivel superior para entregar mejores resultados deportivos. Si usted quiere apoyar a este joven talento vallartense, se puede poner en contacto directamente con nosotros aquí a la redacción de Vallarta Independiente y con todo gusto estaremos enlazándolo con Javier Guzmán, que ojalá le vaya muy bien en Tijuana y empiece ya a tener mejores resultados en las artes marciales mixtas. Y esto fue todo en el resumen informativo de este lunes 2 de octubre. Yo le invito a compartir, a comentar y a ser parte de las redes sociales de Vallarta Independiente. Soy Milton Colmenares y les deseo que tenga un excelente inicio de semana.